Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, el día de hoy tengo un vlog, me estoy arreglando, hoy no estamos en mi casa, estamos en Madrid, en la casa de mi cuñada y yo me estoy arreglando el pelo, que no es más que plancharme, o sea, arreglarme el liso, porque por lo menos este es el mío y este es el liso que lo estoy haciendo o sea, algo sencillito la verdad, ya me bañé, y ya todo, les estoy contando, el gran humano, apenas está desayunando, porque yo no les he contado que Iñaki se gradúa del máster y estoy haciéndole el vlog, y yo no sé si me quedo el pelo, igual que siempre, igual que siempre. Vamos con el chico graduado a comprar una pizza Llegamos a lo de la pizza, pero parece que está cerrado, no les había contado muy bien, hoy es Mira las vacas, están gordas y negras, esos son toros, dos toros y una vaca No, parece que los tres son toros No, no, la otra es vaca No, tiene, tiene, tiene el cacho pequeño No la ven, mírala, mírala No compramos pizza al final Las preciosas Las hamburguesas Y las vacas Amor, yo te ayudo Les voy a mostrar Miren el pueblito Si la vez pasada el pueblito ese que les muestro estaba por el quinto coño, estaba por el quinto coño de Madrid, el otro está por el quinto coño de Castilla-La Mancha Y ese está por el quinto coño de Madre Me voy a maquillar Eso fue todo lo que traje Ahí está mi vestido Y manos a la obra Así vamos Me tengo que seguir pormenando aquí Porque este está mejor que este Así vamos El nene se puso el pantalón Y el reloj Así vamos el maquillaje Algo normalito, me falta el labial Este es mi vestido Tengo crisis de existencia Alguien que no me queda Alguien que no me queda bien Pero ¿sabes qué? Es lo que hay Siento que parezco un pollo mal envuelto Ay, así me queda el maquillaje Nada más acentro de la parte final de los ojos Toca aguantarme hoy como morcilla Aquí está el señor graduado Con los zapatos Que usó en la boda Encobrándolo Segunda vez que se los pone A ponerse la corbata y lo ayudó Ya puedes Ya puedes Piu piu con la corbata Piu 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 Ay, eso lo iba a enseñar a tu mamá ¿El qué? Esto, mira La comparsa de la morcilla La morcilla negra, la morcilla verde Y la morcilla blanca Miren mis sueños Miren mis sueños Hay que hacer todo eso Lo del power Ya llegamos a la comparsa de las morcillas Hola, yo soy la morcilla grande Y yo la mediana No, la más grande La más grande es la otra, la azul Que tiene que terminar de morcir Deme las cosas de la morcilla Estoy caminando como pato Estoy caminando como pato ¿Por qué? Porque no puedo Hemos llegado, amigos Ahí están las morcillitas Y hay una fila Las horas que son también El protagonista del vídeo Iñaki David A ver, muéstrame tu pinta A ver, ponte en la pasarela En la pasarela En la pasarela En la pasarela La sony está enamorada de los negros Estos que están ahí En la pasarela En la pasarela No les he contado nada Estamos en la graduación de Iñaki Del máster Y todo lo que les mostré Estamos aquí gordas A las 4 Pero empieza a las 5 y me voy ¿Verdad, Sonia? 5 y me voy Sonia está saliendo de calor Yo tengo sed Los pies tronchados Los pies tronchados Ya no los aguanto Pero no es porque no aguanto los zapatos Es por el plástico que tienen Pero diga algo Que no has dicho nada Patata Mira amor Te vas que cansado de comer Con tu mamá ven No, a mi no me meto con el pecado A ti si, a ti si Yo ya las he hecho todas Ya El picnic Bueno Angelica Aquella roda está mentira ¿Cuál? El otro negro A Soli le gusta este negro No, ese no Me gusta el Dre El Dre Iñaki cuenta ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues hasta ahora me he hecho yo creo Más fotos frente a mi vida De verdad ¿Sientes que has pagado lo de él? Sí, sí El dinero lo veo aquí Aquí es donde vi reflejado Lo que costó el máster Pero mira Los manteles huelen a perros No jajos ¿Cierto? Y falta todavía que se nos den el agüita Que habíamos tenido que comprar y eso Pero bueno Pensaba que nos iban a dar algo para los bebés O hasta las 5 Ojalá Faltan 45 minutos todavía Para que empiece esto realmente ¿Y ya? ¿Cortamos? Cortamos Enos aquí reunidos Aún esperando Media hora Ya no siento los pies ¡Ay miren! Como el vestido de las horas Tengo algo como izquierdo hinchado Y el derecho a punto de reventar Y lleva el retraso como en Quirón Ya no aguantamos más Pero ahora perro mojón Entramos chicos Entramos 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 Y ahora aguanto los pies ¿Qué? Ahí va por atrás ¿Qué dices? A los 4000 euros hay que en la calle partidos Aquí vamos de uno en fondo Yo para arriba no voy a subir ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que para arriba no voy a subir No, para pasar a subir para abajo Cuando te manden Claro, porque no es donde tú quieras Claro Pero igual las escaleras Tú sabes que son así como Se dejan llevar ¿Cuál es el punto que tiene cañal? Claro que tengo que ir para abajo Joder, que poca gente No, no, no Bueno, no, no No, no, no No, no. Venga ¡Iñaki! You can't stop Ay no i'm not ¿Qué te pasa? El vecino de la delante de mi Mi lindo con una chucha Ay, que rusa Ay, que tengo mucho fruto Ya entramos por fin Ay, me tuvieron un virrete No aguanto mis pies Y Sony fue la mejor que vino Sony en el video Se te ve los pies como una morcilla De burbón Acompañaros durante esta etapa de vuestras vidas Pero vuestro viaje No termina aquí Pues espera un futuro Repleto de oportunidades y desafíos Que van a presidir esta mesa en el acto de graduación Es divino el acto Están haciendo como un monólogo divino Modelos de matrícula de honor O sea Ya están dando la... La esa No, yo grabando Ahí está Vamos con Juan Carlos Trigo Díaz Juan Manuel Jacobé Galgón Julián Imafero Ramírez Quelli Joana Ramírez Meichor Kenji Nidome Rocha Criselle Domínguez Rodríguez Laura Sánchez Álamo Higuera Laura Coveda Moreno Leonardo Zama Lucas Cáceres Arias Y Lucila Goldenberg Muchas felicidades ¡Bravo! Enhorabuena Y es el momento en el que continuamos con Luis Fernando Londoño Londoño Luis Miguel Rojas Aguilar Madalena de Oliveira dos Santos Miguel Mayra Regina Cardoso Rubio Margarita García Díaz Varela María Alejandra Renguifo Roa María de los Ángeles Almodóvar Plaza María del Carmen Sorlí Vanz María Fernanda Águila Valdés María Florencia Vizcaya Gonzaga Y María Uribez Aguilar Corona Gracias por vuestra ayuda Continuamos con la ceremonia ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto tiene que quedar muy bien, entonces... Hay que ensayarnos. Hay que ensayarnos. Esto es justo, no se puede improvisar. ¿Hay alguna técnica? No me he visto en Instagram. Habrá un TikTok tutorial de esto. Entonces consiste, es muy sencillo, pero para el ensayo la clave es, no soltéis el birrete. ¿Vale? El ensayo no se suelta, luego sí. Ahora no. Entonces... 3, 2, 1, IMF y ahí levantamos el brazo todos con el birrete en la mano. Sin soltar. Como si fuésemos a tirarlo, pero no lo tiramos. No se tira. Es un ensayo. 3, 2, 1, IMF ¡Se acabó! Ese hay que guardarle para la sanación. ¡Vámonos a entrar acá! Estás oye. Salió el graduado, salió el graduado. Hay como un catering. Pero nosotros nos vamos, amor, tú tienes que manejar. Claro. Pero nosotros nos vamos, porque... Vamos a comer. ¿Te guardaste el papel? Sí, estaba aquí mi amor. Es el que te dije que te la guardaran. No te vas a tomar... No pusiste tomate en el pozo a ese amor. Ya la guardaste. La salida es por aquí. Eh... Sí, supongo. El de los pies. El izquierdo, que está firme arrojadura. A ver. Estuvo bonito el... Este video no es nada hablado. Es como más... La emoción. Toda la etiqueta del pozo. No me importa. Salida de por aquí. Estos zapatos, si los ven en el sala, no los compren, eh. Nada de zapatos de plástico. Esto es horrible para la muchacha. Fue muy bonito. La verdad, valió la pena. Ya que no tuviste el de... Es el profesional. Es el profesional. Es el profesional. Quedó registrado en cámara. Mi momento. Todavía está el susto. Mi momento latinoamericano. Por aquí, por aquí. Si el coche está aquí. Está aquí. Está aquí. Así. Porque os he dicho una puerta y otra. Miren. No sé a dónde las dejaste tú. ¿Te vas a bajar con los tacones? ¿Qué va? ¿Qué dices? Mira eso, por Dios. Mi momento, Changra. La mayor bocada. La mayor bocada. La mayor bocada. Van por el estilo, eh. Y aquí están las otras. Otro tipo de estudio, ya no más. O sea, más... ¿Dónde diga que nos faltaba? No, la morcilla que nos faltaba. La morcilla que nos faltaba. La morcilla que nos faltaba. Y yo soy la morcilla verde. Estamos en las morcillas completas. La morcilla verde, la morcilla azul, la morcilla negra y la morcilla blanca. Yo soy la más grande. En morcilla por edad. Superamos el momento de las fotos. La Berta todavía cree que estamos en videos. Hola. Para mi cliente de YouTube, síganla en Instagram. ¿Cómo sales en Instagram? ¿Cómo sales en Instagram? ¿Qué hará? Eh, eh, berta.fe.arias. Búsquenla. Llegamos al lugar. Ahora llegamos a Crepe Sanguafe. Llegué a traer aquí a su mamá y a su... Esta. Y me están haciendo pipí. Ay, yo voy a salir. Y ya voy a dejarlos aquí porque no tengo batería gorda. Y ahora nos toca irnos caminando. Ha sido real ayer. Por total, ahí sí vamos a bajar. Me voy a comer otro waffle. Ha sido real. Me voy a comer otro waffle. Ya nos vamos. Ya se quitó la corbata. Esta borrachita de dulce. La boña está fashion todavía. Y ya con mis sandalias. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Qué? Se ve mejor el vestido con las chancas que con los zapatos. ¿Qué va? ¿Qué dices? No, son looks diferentes. Sí. Y como reporte final. Hemos llegado a la casa. Es la una de la mañana. La verdad es que no nos demoramos tanto en bajar. Porque ya habíamos salido del pueblo ese tan lejos. Que se llama El Boalo. Y es súper lejos de donde nosotros nos quedamos. Es como... Ir a El Boalo es como ir a tres horas. De Madrid. Es alargar nuestro viaje una hora más. Y al haber bajado tanto. Ya salimos nada más dos horas. Nos salimos como a las once. Y llegamos como a la una. La verdad es que no fue súper bien. Espero que te haya gustado muchísimo este vlog. No olvides suscribirte al canal. Y... Nada. Te mando un besito. Nos vemos para un próximo video. Bye. Chau. 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 Instituto de Pátaro. Chau. 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 ¿Y tú sin gafas, Dani? ¿Me estás cortando la...